Empresas y negocios de todo tipo se han unido para invitar a la ciudadanía a que salga a votar el domingo. Promociones y regalos a quienes muestren su pulgar pintado, desde cafés y helados hasta entradas para el cine. Todo comenzó con la iniciativa Elige Votar, en la que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, junto con la organización ciudadana Me Veo, buscan promover el voto libre y secreto. Decenas de negocios se inscribieron a esta iniciativa, pero también hubo otros que sin inscribirse lo hicieron por su cuenta. Como es el caso del icónico centro nocturno Mamitas en Puebla, que está regalando un baile privado a quienes muestren su dedo marcado. Promoción que aplicará únicamente el lunes 3 de junio. Oferta a la que se unió también el Men's Club 40 grados de Puebla. Y otros pequeños comercios, que también se sumaron a esta iniciativa. Como regalar un kilo de tortillas, yelis en uñas, tatuajes, maquillajes, botiquines de primeros auxilios y hasta descuentos en colegiaturas de escuelas. Este 2 de junio sal a votar. Este 2 de junio te regalamos unas papas y nos enseñas que fuiste a votar. Ahora sí, este 2 de junio elige votar. Ya la decisión de ir o no es personal, pero de qué hay que votar, hay que votar.